Bueno, vamos a seguir con el curso argentino. Lo más fácil es que yo lea algún texto. Acá estoy con una denuncia. Jimena Varón dice que no denunciará a Daniel Osvaldo, que es un jugador de fútbol. Y lo más fácil, acá esta es una noticia que involucra a un jugador de fútbol de Boca Juniors. Leer acá los comentarios que utilizan el lenguaje argentino cotidiano de todos los días. Bueno, por empezar, lechita caliente, quiere decir lechita caliente. Bancatela, bancatela es soportar, aguantar, ya que te hiciste la loca. O sea, porque en realidad le están criticando a ella porque le quiere hacer una denuncia a él. Bancatela es soportar, aguantatela. Veamos si hay alguna otra frase. Tuje, ¿qué quiere decir tuje? Tuje es el culo, la cola. Una patada en el tuje, ya sabemos lo que es el tuje. Los verdes son los dólares. Cartón lleno quiere decir que el quilombo es total. El desmadre. Madre. Bueno, tipo es un tipo. Todo el mundo supongo que lo entiende. Tirar la goma quiere decir sexo oral. Van y le tiran la goma quiere decir sexo oral. La goma es el pene. Las botineras. Buenas botineras. Las botineras son las mujeres que buscan jugadores de fútbol por interés. Colgarles un par de crías es hacerles un par de niños, de chicos, de babies, los bebés. Bueno, viva Perón. Perón fue un político. Forra es un insulto. Forra no existís. Es como decir basura. El forro en realidad es el preservativo. Así que bueno, estamos viendo algunas palabras. Billetera mata galán. Ya sabemos lo que quiere decir. Que el dinero mata a cualquier candidato que no lo tenga. Una boluda más quiere decir boluda. O sea, una mujer. En este caso, ya que se refiere a una mujer con poco cerebro, malintencionada en este caso. Berreta es medio pelo. Berreta es medio pelo malo. Algo malo, algo de baja calidad. Esta prensa berreta. Esta prensa amarilla. Esta prensa mala. También medio pelo quiere decir algo mediocre para abajo. Aunque puede ser mediocre, nada más. Medio pelo. Tirar fruta. ¿Qué quiere decir tirar fruta? Tirar fruta quiere decir tirar cualquier tipo de información que no siempre es veraz. O sea, que puede ser mentira. Tirar fruta. Tirar alguna noticia para generar algún tipo de escándalo. La prensa amarilla. Entonces, porque hubo una nota anterior donde se decía lo contrario. Entonces, acá acusan al diario de tirar fruta. Ustedes tiran fruta. Siempre tiran fruta. Y después se les dicen. Claro, ¿qué quiere decir tirar fruta? Que tiraron una información no certera. Tiraron fruta. Cabeza de melón. ¿Qué decís boludo? Sos un boludo. Un cabeza de melón. Bagacito. Acá dices un bagacito es un pescado. Una mina fea. O sea, una mujer fea. Esta mina es un bagacito. Pero una buena chupada le pegó también. Quiere decir que está hablando del sexo oral. Dice que la chica, a pesar de ser fea o no ser atractiva. Bueno, en realidad ser un bagacito es ser muy fea. Bueno, en realidad ser un bagacito es ser muy fea. Bueno, evidentemente utilizó sus artimañas o su sapiencia con respecto al sexo oral para poder enganchar al boludo este que dice el comentario este. Estoy leyendo diferentes comentarios, ahí van aflorando, van surgiendo muchas palabras que tal vez una persona de otro país latino, de Venezuela o de México no va a entender. Por ejemplo, la palabra bagacito, tirar la goma, tirar fruta, etc. Así que es una nota de ahora, actual. O el verbo bancar que ya estaba en otro video que es muy común. Qué pedorrada de pareja. Bueno, pedorrada quiere decir algo malo, algo pedorro, algo medio pelo, mediocre, mediocre para abajo. Algo que no vale nada, algo pedorro. La cara del toga dice. ¿Quién es el toga? El gato. ¿A qué invirtió la palabra gato? Un gato es una mujer que utiliza sus encantos para enganchar hombres adinerados para quedarse con el dinero. Pero generalmente son profesionales del sexo, digamos, maquilladas de señoras. Entonces es un gato. Más que gato, en este caso la acusan de botinera. Y le dice toga. El toga es el gato al revés. Igual no es muy común leer toga. Pero como en Argentina se pueden invertir las sílabas de las palabras, quedó toga. La cara del toga dice. La cara del gato de la mujer. Son todos gatos, no podés esperar menos, es otro comentario. Te va a sacar la mitad de un huevo. Y bueno, un huevo es un huevo. Bueno, acá sigue la discusión, pero ya se va al terreno político, como siempre. Que no tiene nada que ver esta noticia con la política. Nota trucha. Trucho quiere decir falso, que no es verdadero. Si yo compro una Nike truchas, quiere decir que en vez de decir Nike, que es Nike, Nike, N-I-K-E, tal vez dice N-A-I-K, Nike. Entonces, tengo la N-A-I-K, que es la trucha. Yo digo que tengo Nike, tengo una N, pero no es la misma marca, es trucha. Algo trucho es algo que no es verdadero, que es imitación de algo verdadero. Entonces tengo la Nike truchas. Por ejemplo, hay muchas bandas que son truchas, que imitan a otras. Entonces, la original es tal banda, y después aparece la banda trucha, que es una imitación pedorra. Ahí podemos utilizar la palabra pedorra. Es una pedorrada. Esta banda es una pedorrada por retrucha. Entonces, si te dicen que retrucha, quiere decir que es completamente falsa. Es una imitación berreta, de baja calidad, pedorra, de baja calidad. Bueno, acá se discuten o discuten entre ellos con respecto a cómo se escriben tales palabras. Acá dice, say no more. Esto no es castellano. Bueno, a ver si vamos. Bueno, generalmente se van repitiendo las palabras. Las que son en castellano las entienden y se repite mucho léxico de bancar, retrucho, gato, tirar fruta, tirar la goma. Como la noticia tiene que ver con un gato o una mujer, no voy a decir que es un gato, a ver si todavía me hacen un juicio. Una mujer que demanda a un jugador de fútbol para sacarle dinero, la acusan de gato, que quiere el dinero del jugador. Y.